Vamos a la Loser Finals Loser Finals Loser Finals Que son 5 potetes contra Megapatch Si Verenajito Y come piedras Tu corazón Tu corazón Ya tenemos la cambia Es la ocasión Tu corazón Tu corazón Cambia de colores Como el Karmaleon Siempre el mismo problema Se esta jodiendo la vida A mi me esta jodiendo Mammy Sting con la cumbia metalera La cumbia de Goku Es la cumbia metalera Vamos ahi Vamos ahi finales Loser Uff ese avante piño fuerte Uff Vamos a ver que Si este machado se lo conoce Si no Deberia conocerse Tiene que saber Le ha agarrado Le lleva a la esquina Pero prefiere Prefiere espacio Es un tío que respeta el espacio personal de los demás Y se aleja Y esta contaminado yo me alejo Exacto tío Te come el pito Con masaje online Uff Esa patada esta sirviendo mucho este machado Muy bien ese pañín fiño flojo Bueno en el momento Vamos a ver Si tío Es llamativo Si tío Si tío Se la safe La basura esta muerto Lo mata Lo mata Si tío Se nota que ha estado practicando desde que perdió la nueva gt Si Pero le sigue fallando la mente Yo le gusto que digas que es muy biencito cuando se esta llevando la crisis de su vida Jajaja Bueno pero nada nuevo eh También te lo digo Esa es que eso Eso es un buen trabajo para el Recibir eso de su palidad Pero no se ha pasado el pulso tío Ya salgo Ehhh Que buena Pero tienes que contar que pastas para el real Ese lleva ese Lo tiene en una lista Pienes 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 Puede venir un segundito Dime Vamos a hacer cuentas Cuenta Cuenta Acounts No De otro tipo de cuentas Bueno ya se ha dado el primero no con la tonta Y si de momento Freezok Todos los que juegan contra Vegapatch son free eh Y la mayoría Yo no digo nada Y porque no me ha visto a mi ¿Eso? Porque me podria cambiar el nombre ya sin ninguna referencia No hemos jugado contra el no? No, en torneo no, pero en Free Plays ¿Me jugué con el Free Plays? Sí, jugué el primer día, cuando me conocía y dije a ver este chaval que tal Me partió la cara, me barrió el suelo Y chao, ¿no? Ahí, el daño Y ahora, ¿qué hace el título? Eh... Con mucho paltauro Sí, con mucho paltauro Ahí lleva iniciativas, ¿no? Como toca Sander petando Poco a poco se van a pedir un poquito el más de Fang No lo sé, sí, sí Eh, ¿cuál es tu vídeo, no? Pregúntales Yo creo que no, pero... Pregúntales Ay, ese veneno ¡Bueno! ¡Bueno! Lleva el round, parece que ha espagulado Espagulado Muy justito, eh, de todas maneras Historia trabajada, mucha igualdad Aquí, cabrón, no le creas Es turbio, ¿no? Mucha igualdad Bueno, el evento... Sitok, que está cobrando menos que Sansano Pero está cobrando Es que Sansano, pobre... Hay que sacar esto Y el resto es para... Esto es del local, ¿no? Igual, es que estás trabajando con la energía Pues a la hora Uuuuuh Madre mía Han donado también por ahí pasta, eh Cinco pavos a lo de... Sí, lo ha metido ya ahí Teóricamente, sí Yo os lo he dado, no sé quién le habrán metido ¡Buena! Se puede echar cuenta de todas maneras también de... Bueno, de momento... Vamos a ver... Tercer round Los dos con Barra y Critical Art ¡Op! El piñito, chico Los dos con Super No, ahí te hay que castigar con anterior Si no, va jodido Defile ese X, para hacer knockdown Uuuuuh Bueno, ahí, de nuevo Lex Me mete, el agarre Lo tiene, lo tiene Lo ha hecho... Me ha hecho salto... Seguro, no se puede hacer... Lo hace muy a menudo y no es seguro Pero está jodido Y ahí lo tiene, madre mía Y se lo va a llevar Vegapatch Vegapatch 2-0 2-0 Para Vegapatch Tiene que reflexionar e intentar... Lo bueno... Quiero darle la enhorabuena a la pierna derecha Vegapatch Ha aguantado, pero... Ha aguantado, pero... No... 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 Se ha empezado... Se ha empezado a reventar a partir de... De este cajito por ahí ¿Cinco y siete? ¿Eh? Que se haya afagado Ah... Pues entonces divide en... 60-30... Ahí, ya sé Pues... ¡Calculad! Ahora... Lo calculamos Hay mucho daño que tiene en esquina Espera, espera... 60-30... 60-30... 50-50... 60... 60... Sí... Por ejemplo, ¿no? A ver, espera... A ver, espera... A ver... Bueno... 96... Que se lleva... Uy... Uy... Tomar muy mala distancia... Es un juego neto muy potente... Que tiene fans... Fang... Mientras te comienes un bojo... Porque puedes... Porque puedo... Porque puedo... Comentar al sitio... Y porque no tengo piezas... Es lo que hay que hacer cuando se... Está... Está viéndose arriba... ¿Y para el segundo? A ver... 67... Para el segundo una vez... Por... 30... En 13... Qué buena presión ahí... 26... Tiene que hacer una comeback... Ya tiene el camino... Uy... Es anti-aéreo muy bueno... En 13... Me gusta mucho... Me gusta mucho... Como castiga con Shopee... Que... Se hizo muchas veces... Se le da muy bien... Ya estamos a los 5... En teoría... 8... 9... Se tiene en la esquina mucho daño... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... No hay frente... No hay llave... Uy... Se lo tira... Y por tirárselo... Un fallo... Una vida... Un fallo... Una vida... Así es... Este juego funciona... Un fallo... Una vida... Échale huevo... Papá... J... Que viene... J... Que viene... J... Que ya ha venido... De su ligue... El ligue de Tinder... No ha funcionado bien... No ha funcionado bien... Claro... Claro... Era una amiga... Es la jefa de casco... Que esta buena... Tú a esa no te la fijas... De vez en cuando... Aquí... Hablan de las conquistas... Aquí... Todo el mundo midiéndose... Pero luego seguro que es mentira... Todo mentira... Todos virgenes... Todos virgenes... En realidad... Sobre todo los que más lejos llegan en la extra... En realidad... Pero... Se lo va a llevar... Se lo va a llevar... Y se lo lleva... Y chao... Y chao... Y chao... Fuera del torneo... Venga Pat... Dentro... Escalando con luces...